Hola amigos, llegó el momento más esperado del día, el momento de la magia y de la ilusión Muy buenas noches a todos, hoy con esta mascarilla que me ha hecho mi amiga Lucía me la han enviado desde Granada, ¿a qué chula amigos? Bueno, pues vamos a hacer un poquito de magia, un abrazo a todos, ¡Música maestro! Bueno mis queridos amigos, ya sabéis que hay mucha gente que echa las cartas, hay pitonisas, hay brujas, hay brujos que echan las cartas del tarot para adivinar el futuro, pero los magos también adivinamos el futuro de hecho, en estos días con las cartas de póker, podemos adivinar ciertas cosas del futuro voy a mezclar un poquito la baraja, por cierto, este juego, si seguí las instrucciones que yo haga cogeis una baraja de póker y seguro que os sale, así que muy atentos Hoy ha sido el primer día que he salido a la calle después de un mes de confinamiento he tenido que ir a mi despacho a trabajar y a hacer unas cosas y a coger unos documentos que tenía que coger Bueno, la gente por la calle me paraba, hombre, Juanjez, ¿qué tal? O sea que esto está siendo muy viral en las redes y muy famoso gracias a vosotros que estáis enviando los vídeos a muchísima gente Así que muchas gracias a todos Y de hecho, esta mañana me han hecho una pregunta de parte del gobierno Bueno, de parte de una persona muy específica del gobierno Para que hoy en día no se puede decir el nombre ni de Pedro Sánchez ni se puede decir Coletas porque seguramente me pueden censurar este vídeo y no sale en ningún sitio Así que no voy a decir quién me lo ha pedido Pero me han pedido una serie de preguntas y una sobre todo que vamos a ver si sale con esta baraja Lo primero que hay que hacer es mezclar la baraja Se mezcla Y se corta Y se sacan los cuatro ases Los cuatro ases que tenemos aquí uno Dos Tres Y el cuarto as Perfecto, ya tenemos los cuatro ases Luego hay que sacar una carta más o menos mediana A mí me gustan por ejemplo los siete Voy a sacar los siete Uno, dos Tres Y cuatro siete Hay que sacar cuatro figuras A mí me gustan las jotas, por ejemplo Voy a sacar las jotas Una Dos Tres Y cuatro Y hay que sacar cuatro cartas indiferentes De números Pues esta Esta Y por ejemplo Pues yo que sé Pues esta misma ¿Vale? Y el resto de cartas La dejamos No nos vale Bueno pues Con la música de fondo De Abra Cadabra Que era la sintonía que teníamos en la taralla Cuando hacíamos magia ya los viernes Vamos a hacer este juego Cogemos los cuatro ases Los cuatro juntitos Y los mezclamos Chas, 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 chas Chas, 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 chas Y los ponemos ahí Luego cogemos los siete Y los mezclamos No sabemos el orden de que están Y se ponen encima de los ases Luego las jotas Las jotas Según esta No sabemos cuál es esta línea de corazones Ni tres Y las ponemos encima Y aquí tenemos las cuatro cartas Entonces voy a mezclar un poquito Y voy a poner una cara arriba No sé cuál es Ah, mira, el ocho Y vamos a ver Y entonces Una cosa, amigos Si habéis nacido entre enero Y junio Tenéis que dejar el montoncito de cartas diferentes Encima de este Y si habéis nacido después Entre junio y diciembre O sea, entre julio y diciembre Dejáis el paquetito debajo Yo como he nacido en noviembre Lo voy a dejar debajo Ya está Y ahora Es muy fácil Hay que repartir en dos montones Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y habrá un montón Mira, aquí En este está la carta que estaba cara arriba Perfecto Ahora El que quiera que ponga el montón de la derecha Sobre la izquierda O la izquierda sobre la derecha A mí me gusta más la derecha Sobre la izquierda Y entonces Ahora hacemos Todos montones Uno, dos 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 Igual El que quiera que ponga la derecha Sobre la izquierda O la izquierda sobre la derecha Yo voy a poner la derecha Sobre la izquierda Y ahora Amigos Podemos cortar Se me ha olvidado Y completar la vez que queramos Cortar por aquí O el que quiera que corte dos El que no quiera que no corte Pero siempre es cortar Y completar O una Se corta y se completa O dos O tres O la vez que queramos Bueno, yo Con poner el ejemplo No sé cuántas veces he cortado Muchísimas veces Están ya las cartas por ahí Súper mezcladas Y se reparte de nuevo En dos montones Uno, dos 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 Ahora hay que descartar Uno de los dos montones Pues yo voy a descartar El de la izquierda El de la izquierda que tiene Además esta carta cara arriba Bueno, pues este le descarto Y me queda aquí un montoncito, amigos Carlos, dime un número pequeño Pequeñito El tres El tres ¿Qué bajo? ¿Tres cartas o subo tres cartas? Sube tres O sea, cojo tres cartas de arriba Y las subo abajo ¿Es así? Sí Bueno Pues Ahora voy a mirar la carta de arriba Y si es una figura me vale Si fuera un número Tenéis que contar el número de De ese número Y lo bajáis abajo La pregunta que me han hecho gubernamentalmente es ¿Vamos a salir Antes de que termine el mes de abril de casa? Y la respuesta es esta, señores Mis queridos amigos